Luego de que la CGT propusiera un alza del salario mínimo de un 10% y la CUT presentara una cifra del 12%, esta tarde los empresarios plantearon oficialmente que para ellos el reajuste en 2019 debe ser del 4%. Presentamos una propuesta del 4%. De inmediato la propuesta de los empresarios fue rechazada por los sindicatos de trabajadores. Para nosotros ese es un pésimo mensaje para que se logre un acuerdo en el contexto de la Comisión Nacional de Concertación. Hoy la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales dedicó gran parte de su reunión a exponer qué podría pasar con una prima extra que fue aprobada en primer debate hace tres semanas por la Comisión Séptima del Senado. Les gustaría tener claro qué va a pasar con la prima, porque de acuerdo con eso ellos pueden calcular mucho mejor lo que le van a aumentar a los trabajadores, porque una cosa es con prima y otra cosa es sin prima. La fecha y hora de la reunión con el presidente Duque quedó en manos de la ministra de Trabajo.